La Perra Oye guacha, escucha esto Yeah, 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 yeah Venimos matando al que toca Me monté pa' esta en la cevitroca Tu música no sirve, cállate la boca No sirve pa' esto, quédense los pocas Yeah, 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 ya aguanta, ¿qué trae, güey? No hay pedo, tú dale con todo Ya vieron que todo fluyó Muchos comentando que se nos subió También dicen que la amistad se perdió Que ese bichurro ya se acabó Dicen que no somos humildes Pero saben que todo eso son chismes Y nosotros pegados como un chicle La gente envidiosa que se pique Pique, 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 p Venimos rompiendo, dejando cicatriz ¿Qué tú estás hablando? Pacado, infeliz Subimos de nivel, ustedes son aprendices ¿Qué están hablando? Están tirando los haters Pan pa' la tumba que llegó el Undertaker Estamos en alta siempre como los Lakers Le borro la cara y no con liquid paper Yo pegué lista, 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 lista Todas las que me escuchan se vuelven fanas, fanáticas Hasta el flow siempre han querido darle réplica Pero todas las barras que tiro siempre son épicas Siempre solo en nadie confío En mi esquina sin meterme en lío El que se traviese sale partido Cuando tiran lo que hago es que me río Haciendo tique, haciendo tique, haciendo tique Haciendo tique, haciendo tique, haciendo tique No importa que no critiquen, no critiquen No critiquen, no critiquen, no critiquen Cevichow, cevichow, cevichurro, cevichurro Cevichow, cevichurro, cevichurro Cevichow, cevichurro, cevichurro Cevichurro, cevichurro Nah, hombre, güey, ¿por qué hablas con un puertorriqueño, güey? Papi, lo digo con la L Porque con la R suena mal Dale, tú, métele Ok, y de nuevo están hablando de mí Que le copien los capítulos a Mr. Beat Y de nuevo están hablando de mí Que le robo el dinero a mi compi Están hablando, están tirando Que todos los carros que navego son fiados Les duele tanto que haya cambiado Que hasta los dientes ya me haya arreglado Somos Cevichurro Show Dos locos tirando flow Somos Cevichurro Show Pa' que sientas el dembow Yo soy el Chris y vengo improvisando Los Cevichurros siguen mandando Tú comentando, todo frustrado Mientras tu novia sigue mirando Cevichurro Show, pa' pa' Jacobo, baby Y puro money cool sin Pa' pa' No, que pinche entusiasmo Culeros, todos Verga, vieja